Estamos junto a Bruno Vinti. Brunto, ¿qué análisis ha realizado este allá de play-off enfrentando al múltiple campeón UPCN? Creo que ellos estaban medio cargados físicamente, por eso pudimos desarrollar nuestro juego. Se hizo difícil, obviamente, UPCN, pentacampeón. Aún así tuvimos las armas como para inquietearlo, pero bueno, no por nada son pentacampeones y creo que ahí estuvo la diferencia, en que ellos no se equivocan del 20 para adelante y nosotros tuvimos unas fallas ahí. Bruno, ¿venieron cara a la derrota igual? Venimos cara a la derrota, por suerte, no, con la cabeza en alto. Es lo que queríamos hacer, si íbamos a perder, que sea así, que ellos tengan que dejar todo para ganar. Bueno, ¿con qué sensación te vas de esta temporada 2015-2016 de este puerto San Martín, donde culminó un ciclo, pero bueno, en lo personal, las puertas abiertas seguramente, tal vez con un paso en la selección argentina, ¿no? Bueno, ojalá, ojalá si sea, hay un posible llamado, por eso voy recontra contento. Y con puerto, bien, como siempre, entrando a Playoff siempre, es un equipo que siempre le da la oportunidad de jugar de jóvenes como todos nosotros, que, gracias a Dios, pudimos hacer un gran juego durante toda la liga y casi le ganó a PCN. Y va a ser importante, pero bueno, le han dado batalla a este UPCN, porque, bueno, uno recuerda también aquí de local, forzando a Tybrek, ¿no? Forzando a Tybrek, los dos partidos que jugamos en la liga también, pero bueno, ahí en el Tybrek ellos no se equivocan y nosotros por ahí pecamos de jóvenes. Bruno, por último, ¿qué te parece, o qué te pareció esta liga, temporada 2015-2016? Me llevo un balance totalmente positivo, una liga muy competitiva, desde el último hasta el primero, nosotros hemos jugado dos partidos con el PCN, 3-2, le ganó Maloma, fue toda muy pareja la liga, y bueno, así nos vamos, un 3-2 parejo. Bruno, agradecerte y que mande un saludo a toda la gente de Puerto que apoyó. Bueno, por favor, un saludo a toda la gente de Puerto que nos íbamos a bancar todos los partidos.